Para mí el boxeo siento que es como mi fuga y una forma de estar bien yo físicamente, una forma de estar bien mentalmente. Estamos en el dormitorio 3, bueno aquí en este espacio es donde todos tratan de lavar su ropa para que estén bien y trabajo con todos ellos aquí todo el campo, todos ellos trabajan sus artesanías, les dan su constancia para que vean que están trabajando, que están haciendo algo bueno de todo para cuando salgan a la calle se readapten a la sociedad y hagan lo que han aprendido aquí. Y aquí está el gimnasio donde vienen todos los compañeros de mi celda, de todo, a entrenar, a echarle ganas. Hay bastante gente y desde aquí yo tengo de todos los dormitorios, tengo gente como unas 42 personas. Yo me llamo Rodolfo González Martínez, más conocido como el Gato González. Me encuentro recluido aquí en el reclusorio Oriente por pelearme en la calle. Fui el número uno del mundo durante tres años. Peleado con jamaiquinos, japoneses, coreanos, italianos, rusos. Fui a Francia, Italia, Corea, Japón, Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Todo, todo, todo lo he viajado. Disputé el campeonato mundial tres veces. Peleé con Roger Mayweather. La decisión en la mamba negra. Iba invicto, ya la había ganado a varios mexicanos. Estabía en 15 rounds por una decisión de un punto. Y pues estoy orgulloso, ¿no? De haber peleado tantas veces con tantas personas de reconocimiento. Son satisfacciones que no... Sí, sí me llegan aquí, pero aquí en esta situación como estamos, siempre estás triste, te sientes mal después de haber vivido tanto. El problema fue que me caí. Lo más difícil es cuando te vas quedando sin nada, sin amigos. Que te voltean todos después de que tú fuiste alguien y ayudaste. Entonces yo no me quiero dar por vencido porque ahora, si fui el número uno de mi país durante muchos años, ¿por qué no era como un entrenador? Porque es cruel. De tantos accidentes que tuve, tantas pesadillas que tuve que sí me retiraba, que no me retiraba. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? El señor Rodolfo, yo lo conozco poco, pero le tengo mucho respeto. Es una persona con mucha experiencia boxística, mucha. Yo siento que es una de las personas que nos puede ayudar aquí en el oriente a levantar el box. Yo sí inicié con él. Un respeto, un aprecio al señor porque más que nada es una escuela que él nos da, que él ya pasó y quiere que nosotros nos echemos por lo mismo, ¿no? Un sueño. Tira las tiras, sigue tirando, sigue tirando, agarra tu distancia, no te pegues mucho porque no salen los golpes bien. Mi nombre es José Luis Vázquez Gutiérrez, me dicen El Chiquilín. Yo soy uno de los entrenadores del reclusorio. Viene un torneo muy importante para todos los centros del Distrito Federal, que es el Interreclusorios. En este torneo vamos a ir seis peleadores. En este caso no van a poder ir cada entrenador de cada peleador. Se confió nada más en dos entrenadores porque así lo piden las autoridades. Y nosotros vamos a ser los responsables de los seis muchachos. Aquí tenemos a Chivito. Octavio Ramírez Chávez. Aquí tenemos a Ballena. Ramírez Hernández Alberto. Aquí tenemos a Gorritas. Jaime Díaz José Luis. Aquí tenemos a Chimbombo. Luis Quintana Luis Enrique. A Luis. Lorenzo Luis Alberto. Pandita. Coronilla Cervantes Juan Ramón. Y aquí el Mánager Lobo. De la Peña Sánchez. Y yo Chiquilín. Me llamo José Luis Vázquez Gutiérrez. El selectivo del Oriente. ¿Listos? Venga, vamos. Boxeando bonito. Échenle. Box. Eso. Izquierda, izquierda. Eso. Abriendo con mi jab. A mí me gustó el box desde chico. Y empecé en la calle. Tuve la fortuna de ganar guantes de oro. Y hice algunas cuantas peleas profesionales también. Dentro de las circunstancias, pues llegué al reclusor Oriente, pero continúo. Llevo diez años preso. Me faltan cuatro años para irme. Eso es lo que me da la energía, es lo que me motiva a seguir. Eso nos sirve como para destrezarnos y mantenernos bien dentro de lo que cabe aquí adentro. La verdad, en ese deporte he encontrado un refugio, ¿no? Un refugio para poder salir adelante. Pues yo traigo 27 años. Voy a cumplir 11 años este año. Supongo que unos tres, cuatro años más y esperamos estar en la calle. La cárcel, como la veo yo, es difícil, es pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está encerrado, ¿no? Pero es como uno se la quiera llevar, ¿no? Para mí el boxeo, yo siento que es como mi fuga. Y una forma de estar bien yo físicamente. Una forma de estar bien mentalmente, ¿no? Bueno, pues yo estoy aquí pues por una señora, ¿no? Que me acusó de violación. No he tenido tiempo de estar en la calle y disfrutar el deporte. Ayer de que pues me gusta y lo van a disfrutar aquí en la cárcel. Me aventaron 11-6 y llevo tres años aquí. Yo me siento como que en las nubes boxeando. Me gusta, aparte de que me gusta, me apasiona. Aquí es un núcleo y ese núcleo tienes que aprender. Es como el mar. Tienes que sobrellevar el mar. Si no, te ahogas. Yo vengo por homicidio calificado. Llevo 10 años aquí y me faltan 12. Yo llevo 8 años entrenando aquí. Es el más importante torneo. Uno le chinga ahora sí que todo el año para poder ir. Es una motivación también para los muchachos que entrenan con nosotros. Tenemos que ir por el cinturón. Y ese es el objetivo de los entrenamientos fuertes. Ir por un cinturón a Santa Marta. Estamos en la penitenciaría del Instituto Federal Santa Marta Catitla. Y el torneo que vamos a presenciar es el ya famoso interreclusorio. Donde todos los centros de la capital participan en él. Y la segunda pelea nos dice Chivo, que representa a nosotros el reclusorio Oriente. Yo creo que trabajamos fuerte. Cada uno se prepara porque sabe muy bien que vamos a un encuentro bueno. Y ahora sí que están haciendo amén a la porra, ¿no? Porque estamos en casa ajena y pues... Pero ellos saben que al final nada más son él y su rival. Vamos a empezar la victoria, ¿eh? Venga, Chivo, salga, vamos. Porque aquí no, porque aquí lo hacemos porque nos gusta, ¿no? No a cualquiera le juntan los chingadas, ¿no? El día de mañana, pues, que nos den la oportunidad de salir a la calle y practicar todo esto. Que, pues, que gracias a Dios sabemos. Vamos, cierre fuerte, cierre fuerte. Otra vez, otra vez. Presiónalo, presiónalo. A la panza, a la panza. Me gustó de mi parte, di buenos resultados. Yo se me siento conforme con lo que hice. Y, pues, seguir echándole ganas para los próximos interrecursiones que tengamos. Se volver a llevarme mi cinturoncito. ¿Sabes? Por favor, las niñas juegan a las muñecas. Los niños juegan fútbol. Y los hombres boxean. Me gusta, aparte de que me gusta, me apasiona. Entonces, cuando te gusta y te apasiona, es el zapatero a tu zapato, es el boxeador a los golpes. Vallenita, ya sabes, fuerte. Vamos, échale. Tira fuerte, llénale. Si le dejamos a los jueces, vas a perder. Vas a perder. Échale ganas. Si no, vas a perder, carnal. Pues, te nace porque si no me gustaran los golpes, pues, no estaría aquí con ustedes. Y, pues, doy lo mejor que tengo, lo mejor que saco de mí para verme bien, lo que me gusta. Y sigo a mi vida adelante en el boxeo. Sí, pues, más que nada, pues, el tiempo aquí que uno va pasando, pues, es para pensar las cosas el día de mañana. Pues, otra vez que nos pegamos al boxeo, tratamos de sacar nuestro coraje para, pues, buscar una libertad más rápida, de estar peleando y tener una mala conducta, pues, eso nos sirve como para estresarlos y mantenernos bien dentro de lo que cabe aquí adentro. Voy a cumplir unos años preso y, pues, ahorita es todo para mí el boxeo, ¿no? Pues, nos abre las puertas psicológicamente hacia otras cosas, ¿no? Para no enfocarnos en problemas de la calle, problemas de aquí, ¿no? Pues, es un buen desenvolvimiento para el bienestar de nosotros mismos. Pues, resulta que el peleador que estaba programado para el de nosotros, pues, desapareció. Ahora sí que, pues, como lo marca el reglamento, si el peleador no está, pues, ya no es problema de uno. Ni modo, papá, no es nuestra culpa. Tranquilo, tranquilo, siguen, ¿sabes? ¿Por qué, güey? Pues, ese ya es problema de ellos, hermano, ya no de nosotros, tú lo sabes. ¿Sabes? Pues, ahorita te tienen que hacer entrega de él. La vida es difícil también aquí. Finalmente hay muchos lugares, pero uno está solo. Uno está solo, entonces tiene uno que buscar la forma de seguir caminando, ¿no? De seguir caminando y ya lo que quedó atrás en la vida, lo que quedó atrás, yo creo que lo más importante es lo que tengo adelante. El Bux, finalmente, también abre puertas. Entonces, yo creo que por el deporte, en algún momento, al salir de aquí, tenga yo la oportunidad de una puerta abierta en algún lugar. Ahí está lo prometido. Prometido de llena, campeones. Prometido de armar las seis peleas, ahí está. Pues, el comentario sería, creen en las personas, a pesar del lugar en el que se encuentra, ¿no? El trabajo de los muchachos es mucho, porque la alimentación no es la adecuada, porque el tiempo a lo mejor es limitado. Y, bueno, los muchachos vienen con una ilusión muy grande y yo creo que el esfuerzo, pues, ahí está, de cada uno de ellos. Y en la calle, pues, vienen cosas mejores ahora que recuperan nuestra libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!